El gobernador Rafael Moreno Valle asistió al quinto informe de su homólogo de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, quien rindió cuentas a la ciudadanía sobre las condiciones en las que se encuentra su administración y expuso los logros obtenidos. En las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario, el mandatario potosino agradeció la presencia y solidaridad de Moreno Valle y de sus homólogos presentes, así como de la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, quien asistió en representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Toranzo Fernández subrayó que trabaja en materia de salud, vivienda, campo, seguridad, educación, economía, infraestructura, desarrollo social, cultura y deporte, para construir el San Luis Potosí que sus habitantes merecen. Estuvieron presentes los gobernadores de Chiapas, Manuel Velasco, Chihuahua César Duarte, Colima Mario Anguiano, Estado de México Herubiel Ávila, Hidalgo Francisco Olvera, Nayarit Roberto Sandoval, de Nuevo León Rodrigo Medina, de Querétaro José Calzada y Zacatecas Alonso Reyes, así como personalidades de los sectores político, empresarial y social.